Y bueno, muy emocionada Roxana Soler, la que los quiere y los quiere muy bien, la ardilla, con la original Banda Limón de Don Salvador Lizárraga. Es una convivencia, lo organiza la Qué Buena 92.9 FM. Y bueno, para mí es un placer como locutora estar con mis paisanos del Meritito, Mazatlán, Sinaloa, con la legendaria, la original, sí señor, de Don Salvador Lizárraga. Aquí están decenas de fans disfrutando de la foto, nada más y nada menos que también del autógrafo. Hoy, por supuesto, de una cena riquísima que es para todos ellos, porque bueno, voy a entrevistarlos. A ver, paisanos, yo sé que están ocupados, pero bueno, ¿qué les pareció esta convivencia? Oh, la verdad, muy bien, la gente nos ha respondido muy bien, la verdad. Muchísimas gracias a toda la gente por qué vino. Tú fuiste el más halagado de todos, siendo que Lorenzo y Toño son los más apapachados. Así que, ¿a qué se debe eso? No, no. ¿A tu look? A mi look, peloncito. No, la verdad que todos, todos nos respondió muy bien, la gente nos reconocía a todos, la verdad. Y pues, muchas gracias a lo que les puedo decir, la verdad. La verdad estuvo muy padre, pudimos conocerlos, tenerlos así de cerca y son muy buena onda todos, la verdad. ¡Fa! 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 Ya nos dimos cuenta que sí, efectivamente están muy guapos todos. Este video que están haciendo con la original banda Limón y con los radioescuchas, con los ganadores, es algo muy importante, muy esencial que alimenta también a la estación de radio y sobre todo debe de alimentar más a la banda porque es una respuesta directa, pura del sentimiento de los radioescuchas, ¿no? A los fans, a ellos ojalá que siempre lo hagan porque allá afuera siempre hay una persona que tiene sueños, que tiene la ilusión de conocer a su artista favorito. Bueno amigos, pues aquí estamos terminando la convivencia antes del evento en Rodeo Santa Fe. Encantados de la vida, ya que teníamos un buen ratito que no veníamos por acá, pero la respuesta de la gente en la convivencia ha sido más que magnífica. Hemos descubierto que tenemos nuevos clubes de fans, hemos descubierto que la gente sigue teniendo el cariño por la original banda Limón y esperemos que ahorita en unos minutos más en el evento siga este desborde de emociones, ¿no? Muchísimas gracias a toda la gente que sigue apoyándonos, gracias a nombre de toda la original banda Limón y de nuestro líder jefe y fundador, don Salvador Lizárraga. Muchísimas gracias.